Bueno, continuamos con la serie de Little Nightmare 2, aquí en el capítulo número 2. Hay amanecerado este edificio, que vivirá un poquito más vivo que los demás. Ahora que no se pueden ver por ahí. Una pelota y muchas camas. ¿Habrá más niños? Uy, ese es elito me gusta. No sé para qué pedirlo, vamos. No sé para qué pedirlo. No sé para qué pedirlo. No sé. No sé. No sé para qué pedirlo. 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 No sé. Veo. Hola. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada, no veo nada. No veo nada, no veo nada. 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 Y esta buena es buena 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 Y esta 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 buena y 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 pero no ha hecho ruido que va a estar viendo y 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